¿Prestas la misma atención a todos los valores del bar hop por igual? Hoy vamos a ver un caso en el que podemos tener la tendencia a no hacer esto. Hoy te traigo un caso que vamos a analizar juntos. Se trata de una persona que ha tenido un proceso degenerativo hace unos meses. La parte degenerada fue extirpada y tuvo tratamiento de quimio radio. Te presento el bar hop. Fíjate que aquí tenemos varios puntos desajustados importantes. Tenemos desajustados el voltaje y el amperaje. Fíjate que el voltaje está dentro de rango. Debe estar entre 80 y 100. Sin embargo, la primera forma de lectura o la primera línea de lectura que nos hace fijarnos en los puntos desajustados, nos fijaríamos en el amperaje. Pero en la segunda línea de profundización de la lectura veríamos que un punto importante justo es este desajuste. El desequilibrio entre voltaje y amperaje sería uno de los puntos que tendríamos en cuenta. Luego tenemos la vitalidad celular. Y luego al final tendríamos el desajuste en el bioterreno. Con este cuadro, lo primero, la tendencia que tenemos es a prestar atención a aquellos valores que controlamos más. Aquellos que nos aportan información y nos dan como una guía para ver cómo enfocar la terapia. En este caso, los que atraerían más la atención podrían ser voltaje y amperaje. Porque en esto sí sabemos qué tenemos que hacer. Sabemos que aquí el enfoque, según el Barhop, sería enfocarnos un poco en el sistema cardiovascular. Tendríamos en cuenta también suprarrenales. Esta es la tendencia inicial. Fijarnos en aquellos valores que entendemos mejor, que controlamos más, porque estos hacen que nuestra mente se aclare, nos dan un poco más de seguridad a la hora de enfocar el tratamiento, la regulación. Sin embargo, realmente, el foco más importante aquí es este, el bioterreno. Muchas veces no sabemos muy bien qué hacer con él, lo vemos, pero a veces se obvia, se pasa por alto. Te lo digo porque a mí me ha pasado cuando yo empezaba a trabajar con el sistema. Me fijaba, es como si mi vista no lo viera, ¿no? Me centraba más en aquellos que controlaba mejor. Pero en la mayoría de los casos, este valor es de suma importancia. Porque nos está aquí indicando que hay una tendencia, que el organismo está enfocado a que ocurran una serie de procesos. Y en este caso es enfocado a la cronicidad. La presión protónica nos da información del potencial de hidrógeno, algo parecido a si es alcalino o ácido. Y en el caso de la presión electrónica, hablamos más del potencial de oxígeno. Y esto es muy importante, porque aquí estamos viendo la capacidad que tiene de mover el oxígeno, ¿no? Las reacciones redox. Y claro, si ese valor es bajo, como es este caso, la información se mueve muy lento, muy lenta. Entonces, ¿qué tendencia tiene el cuadro de esta persona? Pues a cronificar algo. Está claro que es lo más importante en este caso, ¿no? Porque nos está hablando del futuro, de hacia dónde se direcciona la persona. Con este barjo tan claro, ya tengo la idea de lo que habría que hacer, pero vamos a ver si esta idea se reafirma en otras pantallas del sistema. Vamos a, primero, para terminar la lectura completa del campo, observar la matriz, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo así, rápido, a ver lo que nos llama la atención. Podríamos detenernos mucho aquí. A mí, de hecho, me gusta detenerme porque es muy importante para mí cada ítem que aparece reactivo. Pero bueno, ahora lo que me interesa es ver si esto reafirma la dirección que ya hemos visto, que yo por lo menos he visto en el barjo, que está muy marcada por esos valores, ese desajuste entre voltaje y emperaje y el bioterreno. Vemos circulación, aquí marcado en un ítem, trombosis, trombosis, aquí también hay algo pulmonar, aquí nos está hablando de dar potencia al corazón en el ítem de digoxín. Vamos a ver, el pH sanguíneo, aquí ya nos está hablando de bioterreno, también otro producto para trabajar la presión sanguínea. y ya termina, o sea, no tiene demasiados ítems. Con lo cual, ¿qué vemos en la matiz? Pues, ¿dónde está la atención biológica de la persona en el momento en el que se hace el test? Y vemos que él nos direcciona mucho a trabajar sangre, sistema cardiovascular. Pero aunque esto lo veamos en la matiz, no quiere decir que sea lo único que tenemos que trabajar. Vamos a ver si podemos reafirmar esto con otras pantallas. Vamos a ver dos o tres, nada más. Vamos a entrar en espinal muscular, o sea, en la espina dosal y sarcodes, para ver que sarcodes son los que aparecen más marcados. Vemos el chakra corazón, que la verdad es que está con el valor más alto, pero tampoco es exagerado. Sistema nervioso aquí, cerebro endocrino, con un valor muy bajo. Corazón, en un valor también bajito. Vemos vesícula biliar más marcado. Fíjate que aunque hay esa diferencia entre voltaje y emperaje, parece que nos direccionaría corazón. Tampoco es que se vea aquí como demasiado marcado una alteración en corazón. Es más el conjunto del movimiento del sistema. O sea que para mí como que está muy claro que nos lleva mucho al bioterreno. Vesícula biliar, como muy marcada también aquí. Sistema nervioso autónomo. Vamos a ver en terapias cronometradas. Nada, nos habla bazo tal. Ves que en ningún lado nos muestra corazón. Sin embargo, el desajuste entre voltaje y amperaje es clarísimo y en la matriz lo hemos visto y desde luego lo tenemos, lo tendríamos que tratar. O sea, desde mi punto de vista, claro. Eso como parte, a lo mejor como el inicio de la terapia, pero luego nos tenemos que dirigir al bioterreno porque si no, la terapia va a estar en completa. Vamos a ver ahora cómo focalizarnos para trabajar este bioterreno y una de las pantallas que a mí me parecen importantes y además me gusta mucho para ver dónde focalizarnos en este caso es perfil de riesgos. Vamos a verlo. Entramos en programas, ¿no? Vamos a perfil de riesgos. Vamos a ver qué riesgos nos plantea más altos. Fíjate, el riesgo más alto es inflamación. Esto ya nos da otra pista más sobre el trabajo en el bioterreno. Nos está diciendo que una, probablemente, porque todo esto son probabilidades, probablemente el problema que aparece en el bioterreno es que hay una inflamación de fondo, seguramente de bajo grado y vamos a ver cuál es el riesgo más clonificado, bacterias. O sea, podría ser que este fuera la causa de esta inflamación. Pues desde aquí sería desde donde abordaría el bioterreno. Ya con todo lo que hemos visto ya lo tengo claro. Empezaría a trabajar ese desajuste entre voltaje y amperaje seguramente centrándome en las pantallas más de corazón y observando algo también de suprarrenales para equilibrar y ya me centraría directamente en el trabajo en bioterreno desde perfil de riesgos. Ya sabes que lo más importante aquí es trabajar la pantalla de homotoxicología y además dentro de homotoxicología hay algo clave para esto que es el gráfico de Vincenz que por supuesto tendríamos que trabajarlo. Ya ves lo importante que es prestar atención a todos los valores del bajo por igual. Espero que este caso te haya parecido interesante y te ayude en tu consulta. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.